Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Bienvenidos a una nueva sección que voy a estar les trayendo al canal El cual es Decks Free to Play El cual la temática será agarrar una sola caja Y tratar de armar un deck a partir de ella Dándole a lo mucho una sola vuelta de la caja Obviamente también vamos a incluir cartas que sean ya sea de farmeos Cambia cartas o recompensas por subir de nivel Al igual que a lo mucho dos cartas staple Esto en representación de los tickets de ensueño que siempre están regalando el juego Pero obviamente tratando de no usarlas o usar lo menos posible Hoy nos toca el deck de Firefist, los puños de fuego Pero antes de empezar a explicar el deck Quería agradecer a los dos nuevos miembros del canal Los dos nuevos Xenogoths, Noctis e Isaac David Muchísimas gracias por su apoyo Ustedes son una gran motivación para seguir haciendo el contenido Y también aprovecho de darle las gracias a todos los miembros del canal Ahora si nos vamos a lo que es la descripción del deck Debido a que es la versión Free to Play Nada más vamos a poder usar un solo elefante Yo creo que la versión óptima mínimo Dos elefantes Lo bueno del deck es que puedes buscarlos con el Tenki Supongo que por eso no es tan necesario tener los tres En este caso voy a ir un poco diferente a las reglas Voy a meter tres Tenkis en lugar de nada más dos Debido a que de todas maneras no podía meter una segunda copia de este güey Que al final quise meterla Pero bueno, porque quería meter una segunda copia de este güey Para poderlo invocar más fácilmente Ya que el vato puede ser buscado por el mismo efecto El segundo efecto del elefante Entonces el combo, el principal combo va a ser de esta manera Primero activas cualquier formación de fuego Generalmente vas a activar Tenki porque es tu buscador Y ya sea que agregues al elefante o al mismo gallo Ahorita vamos a decir su efecto Luego vas a invocar a elefante Efecto de elefante Vas a poder tirar una de las formaciones de fuego Generalmente la que acabas de activar Al cementerio para poder invocar de manera especial otro monstruo Vas a estar invocando al gallo El cual va a activar su efecto De poder buscar otro puño de fuego Entonces con ese efecto vas a buscar una copia del Eland Y luego vas a activar el segundo efecto de elefante Que es regresar una carta formación del fuego del cementerio al deck Para poder sacar un monstruo de nivel 5 o mayor De puño de fuego Entonces vas a sacar la segunda copia del Eland Y ya con eso vas a haber recuperado tu Tenki también del cementerio Bueno, lo que sea que hayas activado Y listo, vas a haber buscado las dos copias de este güey Y ahora sí, nada más con el ritual Que por cierto podrás meter un segundo ritual Activas, sacrificas a uno de ellos para convocar al otro Y así ya tienes tres monstruos en campo El cual este güey puede negar efectos Por cierto, si no tienen esta carta en campo Pero sí tienen otra formación de fuego en campo El otro efecto de gallo es que puedes quitar una formación de fuego Para sacar otra Entonces con eso sacas esta cosa En caso de no haberla sacado en tu mano inicial Ahora sí, explicando los demás monstruos Este güey nada más es porque necesitamos otro güey de nivel 4 Para poder hacer los rangos 4 Pero igual se puede revivir en caso de estar en cementerio Lo único malo es que necesitas quitarte dos puños de fuego O formaciones de fuego desde el campo o la mano Entonces es muy costoso Y el otro es este El cual te permite descartar una carta Para poder sacar otra formación de fuego Pero lo único malo es que esto es siempre y cuando Tengas otra formación de fuego en el campo Eso simplemente para sacar a otra con nombre diferente Pero bueno, aún así Está decente el monstruo Estos son los dos monstruos que podrías cambiar Primero el de nivel 4 por otro nivel 4 Y luego este güey Vale, también estamos poniendo el Tensu ¿Por qué? Porque te permite hacer otra invocación La verdad es que esta también se podría sacar Y también estamos poniendo esta carta de trampa de contraefecto Esta es más para que la busques Más que nada Y esta puede negar cartas de magia y trampa Lo único malo es que sí o sí necesitas tener un puño de fuego en el campo Y también una formación de fuego boca arriba Así que debido a su restricción No es tan buena Como dije, la única forma es que la busques Y esta la verdad es que nunca la usamos Así que vamos a quitarla de una vez Y vamos a poner la segunda copia De la que dije Formación de fuego Domain Es la que te permite hacer el ritual Y además de eso Esta sí tiene uso cuando se va al cementerio Que es convocar otro puño de fuego Desde el cementerio Entonces Esta es muy buena Y también vamos a estar usando tormentas Que es free to play Para podremos quitar un poco de formaciones de fuego Vamos a quitar la misma carta que acabamos de ver Pero esta es principalmente para limpiar back row Y así ya no depender de esta cosa Pero prácticamente no necesitas de esta Si vas a limpiar campo siempre Pero bueno Aquí como habilidad pueden usar la que ustedes quieran La verdad estamos probando con vinculaciones Pero también pueden usar la de bastión La del campo de fuego Porque todos son monstruos de fuego Entonces tendrías un buff de ataque Y además tendrías otra carta Para poder usar tormenta en ella Pero bueno Ahí ya dependerá de cada quien Las otras cartas Las exis Rango 4 Nada más estamos usando un rey tigre Ese simplemente saca otra formación del fuego Ese generalmente Se puede combinar muy bien con la negación Pero yo considero que el monstruo ritual es mejor Ya que hoy en día hay más efectos de monstruos Que cartas de magia y trampa Creo que va mejor por ahí Y la otra carta La que creo que es mucho mejor De los exis De los firefists Es el cardenal Ya que este si te permite hacer jugado Te permite quitar monstruos del oponente O bueno Cartas en general Puedes quitar dos cartas Siempre y cuando regreses Dos cartas puños de fuego O formación de fuego De tu campo O cementerio Al deck Ya con eso te quitas Todo lo que te está estorbando Y listo Ahora si vas a poder aplicar directamente Desgraciadamente Durante el video No pude hacerlo Pero bueno Se los explico Para que sepan Cuál es la mejor jugada Y listo El rango 3 La verdad es que nada más está de relleno Al igual que los demás monstruos Y bueno Al final del video Les estaré diciendo Mi veredicto del deck Pero nada más para spoileros un poquito La verdad es que No está tan poderoso Lo van a ver Durante el video Van a ver todos mis misplay también Porque tiene muchos combos El deck Y hasta que ya le entiendes Digo ya ahorita se lo resumí un poquito Hasta que ya le entiendes Ya es cuando puedes Hacer jugadas realmente Pero bueno Disfruten de las repeticiones Ah gracias Gracias por decirme El face Sorry Estoy acostumbrado a hablar tanto en inglés Pero bueno Me sigue para practicar Ojalá saquen a la busca Las quick play Forbidden Así Calis podría ser viable de nuevo No sabía que había un busca Quick play Genérico Se volvió a poner debajo de mí Ok Puedo hacer Ah no No puedo hacer nada No hay cantante Así que va a tener un cantante Vale Ok tenemos Tenky Podemos buscar Y tenemos Esta Realmente tu main face Puedes invocar Otro wey Vale Lo que vamos a hacer es Buscar al elefante Buscar al elefante Para poder invocar De manera especial Y ahora si Podemos buscar Otra cosa Vamos a buscar A este wey Vamos a buscar A boca abajo Y durante tu main face Puedes invocar De modo normal Un monstruo tipo guerrero Además de tiempo de ocasión Ok Podemos hacer esto Boom Y podemos hacer daño De hecho Podemos atacar Así tal cual Y lo dejaremos Con No si Sobrevive Eh Si vamos por este wey Yo lo suag Efecto Vamos a buscar Otro buscador Y según yo También puede Destronar Creo Eh Niega los efectos De todos los monstruos Ah no mentira Está bien así Eh Decem Gracias por seguirme En Twitch Bienvenidos a un fan Vale Vinculaciones Limpieza de campo Vale Vamos a buscar Luego Ok Vale Ya tenemos Para hacer Exis Rango 3 Vamos a hacer Este wey Vamos a buscar Una carta Vamos a buscar El que nos Permite descartar Puedo descartar Una carta Y después Seleccionar Ah ching Lo invoqué De manera normal Vale Bueno Ipex Vigamos efecto Quitamos esta Para sacar La carta De contra Efecto Ah no hubiera Sacado el ritual Hubiera sacado el ritual Chin Ni pex Vale Exis chocan Doblex Espera Este no brilla Este no brilla Tenemos que sacar El que brille Exis chocan Vamos a usarlo así Vale Este wey Boom Y ggs Vale Seguramente Van a meter Efect Veiler Porque es Muy bueno Y haría que La skill Se usara Muchísimo Pero no Pero no lo hicieron Y ganamos Subimos de rango Vale Ok Tenemos Tenki Lo malo Es que No tengo Suficientes monstruos Como para Invocar a este Wey Así que Tenki Vamos a ver Si puedo hacerlo Ok Ahora si Efecto Descartamos Una carta Voy a descartar Este wey De una vez Yo se que es mejor La otra Pero bueno Seleccionamos Esta Y podemos sacar El contraefecto Ahora si O podemos sacar Cualquier otra Podemos sacar Este wey Pero bueno Voy a sacar El contraefecto Si es un wey Que depende De sus cartas De magia Trampa Pues ya La hicimos Yo se Debería haber buscado El elefante Para tener Más monos En el campo Pero bueno Quería nada más Empezar a usar Cartas boca abajo Ok La poli Ok Es un wey Que depende De sus fusiones Todavía tiene Un monstruo De 1900 Vale Lo bueno Es que tenemos Tormenta Ay wey Se me hace Que voy a hacer Esto Hmm Llegaron a más 300 de ataque Va a tener 1800 No No es suficiente Ah Creo que si Tengo que sacar Este wey Otra vez Volver a buscar Vale Vale Simplemente Para otro Turno Simplemente Para otro Turno Termino Mi turno Ahora si Perfecto Puede invocar Ok Lo malo es que Este wey puede destruir Mi información de fuego Aparte De al mono Y GG Lástima Que nada más sea De magia Trampa Lástima Que nada más sea De magia Trampa Wey Ha estado genial Que también Fuera Efectos De monos Aguas Que los que juegan Fluffal Deben furros Fuertes Pero furros Quiero a Yangshin Que tal bro Saludos Saludos Evil Biol Que mandamos Bueno Cuanto es la promo De 25 Que no me recuerdo Cuando empiece La WCS Bueno La KCGT Vamos a hacer esto Lo malo es que Nos vamos a quedar Sin Bueno pues si Sin la carta Esta Entonces la carta Con defecto No nos va a servir De mucho Vamos a hacer esto Vamos a ir De una vez El ritual Boom Aceleramos Más el deck Y ahora Dejamos A este wey Mejor a este wey Mejor a este wey Porque ya con eso Sacamos Otra formación De fuego De hecho Podemos sacar El ritual De una vez No voy a sacar Esta porque Ya la usamos Entonces no la voy a Activar Entonces o es Esta O es el ritual Pero el ritual Tampoco la puedo Activar Porque si no Voy a sacrificar A mi mono Ah no mentira Ni siquiera Lo puedo sacrificar Los voy a sacar Este wey Para no Activarla Listo Eso simplemente Lo hice Para poder Negar Simplemente Para poder Negar Va Entonces si Ahora si Ya la jugamos Bien Satela Espero que me saque Un exis Que tenga que Activar el efecto Que no No sea Ah si Utopía 2500 Pum GG Si va por No Si tiene más Ataque Prince Activa Afecto Ah no Mentira No Esto es nada más De magia y trampa Es cierto Se me ha olvidado No pues GG Del toros Le faltó Ah bueno Ya me lo describió Le faltó Ser Para todo Y para para todo Ya estaba genial Voy a reducir Eres a uno Entonces Vale Puedo destruir Puedo revivir A este Wey Tormenta Es una carta Quieres Enviar Al cementerio No va ni Para pura Pero si Quieras Del cementerio Pero no Es de la mano Entonces no No pues no No vale Para nada No vale Para nada Va Entonces Contraefecto Podemos reducirlo A uno Y ahora si Como veredicto La verdad es que El deck Se mueve Muy bien Se puede en general Exist Fácilmente El único problema Es que no tienen Una forma De defenderse No tienen un monstruo Que realmente digas Ah si cae este wey Ya la hicimos Como dije en la descripción Del deck Aunque nunca lo hice En el video Cardenal es el mejor Porque puede por lo menos Limpiar un poco El campo Pero aún así Necesitas tener varias cartas Bla 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 Entonces no muchas veces Vas a poder activarlo Así que la segunda mejor opción Es plantarte muy bien Desde turno uno Como dije Tal vez si hubiera tenido Otro wey de estos Hubiera sido mucho mejor El deck Pero si Al final Si ya no lo haces Tan free to play Y le empiezas a meter Por lo menos Exis buenos De rangos 4 y 3 Que pueden quitarse Del oponente Cosas Por ejemplo La araña Que destierra Y que casi Siempre te cae Directamente después Te puede ser muy muy útil Pueden hacer los últimos Daños que necesitas O también algún monstruo Que se pueda aumentar Muchísimo ataque Y que ya no puedan Pasarlo con nada Básicamente Tener otra opción De boss monster Con eso Ahora si Puedes hacer que este deck Sea mucho mejor Vale Y eso fue El deck de puño de fuego Super free to play Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Como lo mejorarían Con las reglas Del free to play Que pusimos Por en parte Esto era todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Si no han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!